Por esas viejas tradiciones hemos estado tanto tiempo juntos y por guardar las apariencias hemos vivido sin amor algunos llegar a casa cada día llenaba de melancolía el alma y despedirse al otro día era la huida de una vida falsa por no saber decir a tiempo de ella de mí por ocultar los sentimientos por querer en ti en cada frase había un recoroche mirar ausente cantas noches solas y en cada gesto había un pretexto para evitar el encontrarse a solas por esas viejas tradiciones se fueron tantas emociones nuevas sin amor por conveniencia perdimos tantas ocasiones buenas por no saber decir a tiempo de ella de mí por ocultar los sentimientos por querer en ti por esas viejas tradiciones hemos estado tanto tiempo juntos y por guardar las apariencias hemos vivido sin amor algunos de si acabando la con la iglesia de tutti ac a primavera 2 ma